y empecemos este es tu webinar de cómo enseñar un email con el nuevo constant contact y bien bueno lo primero que vamos a hacer es irnos hacia el sitio de constant contact y aquí estamos asumiendo que tú ya tienes tu nueva cuenta de email marketing que ya te registraste y nos vamos a ir a diseñar un nuevo email para crear una nueva cuenta chécate los otros vídeos aquí nos vamos a ir directo a diseñar un email en minutos bueno ya que te hiciste el login en tu cuenta en la primera página de bienvenida está el botón para crear aquí tenemos a la sección del menú principal nos vamos directo a crear un email vamos a seleccionar send an email una vez que estés ahí inmediatamente nos vamos a ir a la práctica este vídeo lo vas a poder ver una y otra vez por default aquí nos pone los diseños y nos vamos a ir hacia los nuevos templates como la misma cuenta que ya tiene tiempo y me tengo que ir a esa opción si la tuya nueva se va directo ahí y aquí tenemos una colección de prediseños que tú puedes seleccionar para efectos de este ejemplo voy a seleccionar este flyers en básico sencillo le voy a dar clic aquí seleccionar lo carga el sistema y aquí es donde vamos a empezar a modificar este prediseño que ya está hecho bueno entonces lo primero que vamos a hacer es checar el nombre con el que va a salir el correo por medio de qué correo autorizado el subjet bien importante que va a decir en la primera línea del email cuando la gente le llegue y el ejemplo que voy a hacer va a hacer para que la gente visite nuestra página de eventos de gary no yo aquí le ponemos visité invitamos a ver nuestro sitio web y el precedero es como una segunda línea el subtítulo aquí le ponemos acceso al calendario de eventos y el prediseño bueno aquí tiene tres bloques este primer bloque es un contenido contenido de texto le voy a poner la descripción de lo que está debajo del correo y aquí escribimos en esta página de eventos esta es la página de eventos que con sal constantemente actualizamos ahora me voy a ir a la página a la que me estoy refiriendo para que para poder agarrar el link de la página si esta es la página que quiero que la gente vea cuando le den clic para que vean todo el calendario de eventos que les tenemos ahí con todos los nuevos talleres los temas reviso que sea la página y si si es incluso puede ser con el dropbox y lo tienes instalado hacer un screenshot para agarrar la imagen que quieras y mira anteriormente cuando alguien quería poner un link pues escribes el texto ahora es mucho más sencillo si te fijas a tu mano izquierda tenemos todos los botones que podemos usar para diseñar un correo que en realidad son pocos no ocupan muchos aquí le de clic al botón y ves con qué sencillez muevo los elementos y le cambio el texto por la forma lo puso en inglés bueno yo lo va a ver que español visita nuestro website puede aceptar la imagen que quiero que me ponga ahí y bueno aquí estás viendo la cuenta con la que yo envío los correos para que te des una idea de como poco a poco le va a ser metiendo fotos material los índoles se van a ir acumulando buscas entre todas las imágenes que le imágenes que tú le vayas metiendo si alguna se te da el material que ocupas para el correo en específico yo en este caso como los quiero invitar a que visiten el website bueno puedo seleccionar cualquier foto que tú quieras pero en este caso está buscando una que sea con el logotipo y aquí está mira get in motion emprendedores los colores me pone los colores por default creo que los bienes se pongo todo blanco y como que se pierde o parece que es un mejor le voy a dar otro color para que veas con qué sencillez esta interfase te ayuda a que tu correo lo hagas bien rápido y los elementos con puro drag and drop arrastrarlos los muebles del hogar ahí está el botón ahora quiero decirle que este link es el que se va a utilizar si la gente le hace clic le puedes dar test si gustas por si lo escribes manualmente en el caso mío como le hice copia en face desde la memoria mira y luego voy a ser más sencillo para que veas cómo lo hago aquí está también otra línea de texto que no lo va a ocupar lo va a borrar ahí están los botones de social media que como la mía ya es una cuenta que ese será ya están configurados estos botones que se ponen por default y pues aquí mira le te puedes pasar minutos y minutos agregando al quitándole lo vamos a dejar bien sencillo vamos a darle un previo para ver mira ves aquí cómo se va a recibir el correo le puedes dar clic a las imágenes a los botones para probar que todo está bien yo eso siempre te recomiendo que le hagas clic a todo porque una vez que sale el correo ya no lo puedes modificar mira le di clic al botón de facebook y obviamente me lleva a mi página de getting notion en facebook le das clic en móvil en el previo y te lo pone la simulación de cómo se abre en los teléfonos cómo se adapta tan fácil y siempre siempre envíate un email de prueba a tu correo que me puso el correo que yo lo voy a ver por default a esto vas lo siempre antes de enviarlo me voy a ir ahorita aquí mi gmail para que veas cómo te llega el correo lo veas ya sea en tu computador en tu tablet o en tu teléfono te va a ahorrar muchos errores que ya sé que antes de las carreras usted es planeando todo el mes esto es algo que tienes que hacer tú la persona encargada aquí por default ya tenía que no me pongan las imágenes ya lo de display y mira aquí está el correo lo estoy viendo en donde la gente lo valería en su gmail en su blog donde sea y le vuelvo a hacer test no voy a hacer que se me pase algo mira aquí está abajo que este es un email de prueba nada más para que una vez que ya lo revises lo puedes borrar sin ningún problema aquí viene de quien salió me lo envíe de info hacia info the getting notion y ahí ves el título bueno creo que ya lo revise está todo bien ahora voy a continuar para enviarlo y conforme tú vayas alimentando tu cuenta pasa a crear varias listas va a ser agregando más y más contactos quizás tú listas sea de 20 personas al inicio quizás de 100 quizás de mil no importa el ejercicio de hoy es para que sepas cómo se diseña en esta barra le vas a poner el título al correo que estás diseñando conforme pasa el tiempo vas a tener 10 15 20 30 y más correos diseñados bien importantes que le pongas el nombre elocuente a lo que estás enviando yo aquí lo que uso es la fecha en que voy a enviar el correo y de utilizar esta lista pequeña que tengo de 19 personas para enviar este correo de prueba le puedo enviar el correo ahora mismo ahí le digo si quiero que me envíe un reporte de los resultados después de 48 horas para ver quién lo abrió quién no lo abrió le voy a decir que me lo envíe hasta dentro de un par de días selecciona y el 5 de octubre a qué hora quiero que se envíe a las 11 de la mañana y reviso que todo está bien ya le doy ahí en botón de agendar póndolo en calendario y en esta siguiente página que me pone mira me dice que ya está es que ya está agendado este correo consta en contact tiene esta fichur esta herramienta para que ese correo que se va a enviar también se haga post en las cuentas de social media que tengas conectada aquí ya ves como cuando haces un post puedes poner una foto desde aquí le vas a decir desde cuando se dan cuenta qué foto quieres que aparezca mira yo voy a seleccionar la misma que le puse el correo te pone por default tres post nada más voy a dejar uno y vamos a ponerle el contenido del post ese es esto te va a simula como si tú los puras poniendo directamente en facebook mira aquí me puso que había un error para que se vea desconectado de mi cuenta de link in el día se corrigiendo ya se volvió a conectar mira creo que veas esto tiene opciones aquí me pone las tres redes sociales a las que tu email se puede enviar directamente facebook link in twitter y las calendario y te pone qué días van a salir este esos post de este correo electrónico entonces aquí ya la vez que eso y ese post va a salir al mismo tiempo cuando salga el email el día miércoles del 5 de octubre que puse en esta y bueno mira ya está todo listo para que salga ese día si le oiga que aquí clic en campañas me va a mostrar la lista de los correos que están agendados incluso de los eventos que tengo activos los cross y ese enviado todo lo referente a tu cuenta de email marketing de una manera organizada sencilla después de unas cuantas veces que te metes a tu correo te vas a familiarizar con todo esto muchas gracias te invito a que veas este correo una y otra vez para que hagas tu ejercicio sin ningún problema